En Hoy por Hoy, locos por Valencia, hoy vamos a hablar de la Diputación, la Diputación de Valencia, pero de una figura que es desconocida para muchos valencianos, y vamos a hacerla visible, porque la Diputación tiene un presidente, efectivamente, que ya mucha gente conoce, pero también tiene una vicepresidenta, Arturo. Y está con nosotros Mario José Papigo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Vamos a conocer un poquito más la Diputación a través de tu figura, porque seguramente, pues, bueno, la Diputación en su estructura no es muy conocida por los ciudadanos. De hecho, hacemos una búsqueda en internet, vicepresidencia de la Diputación, y sale un montón de vicepresidentes, vicepresidentas, digo, a ver si va a venir aquí un autobús de gente para la entrevista. Bueno, sí, es veritat que a la Diputación de Valencia la estructura siempre ha sido muy presidencialista, pero bueno, la sociedad en las pasadas elecciones de más del 2015 va a voler que las cosas fueran diferentes, y ya tenemos un acuerdo de gobierno en donde somos dos fuerzas majoritarias, el Partido Socialista y Compromís, y nosotros volíamos que esa realidad social se traslladara a la Diputación. Y por eso vamos a crear la figura de la vicepresidencia, en este caso ocupo yo, por tal un poco de hacer visible esa vicefalia, que también en el gobierno de la Generalitat existía entre Ximó y Mónica. Y, bueno, ahí estamos. Es verdad que a la Diputación quizás nos costa un poquito más, porque no es una administración tan visible, pero bueno, nosotros lo que queremos es trabajar colza a colza con los nuestros ayuntamientos, y a poco a poco, que es va sabiendo quina tasca se hace desde la vicepresidencia. ¿Y cuál es la labor que tiene esa vicepresidencia? ¿Para qué sirve la vicepresidencia de la Diputación de Valencia? Bueno, pues en este caso, desde la vicepresidencia, el que fem es estar a la disposición de nuestros alcaldes y alcaldes, y regidores y regidores, para que vinguen a trasladar-nos quines son las necesidades de sus pueblos, y también a xafar mucho de territorio. Se está enxafando muchísimo territorio. Y un poco también, pues, contrarrestar el presidencialismo, que siempre ha tingut la figura del presidente de la Diputación. Creo que todos podemos recordar a Alfonso Rus como omnipresent y omnipotent. Creo que ningú recuerda quién era el vicepresidente, o los vicepresidents en la anterior legislatura, en la anterior etapa. Y un poco también la tasca de coordinación de las áreas que gestiona Compromís, en este caso en la Diputación, y de contacto entre Compromís, el Partido Socialista, Valencia en Común, Esquerra Unida, que estamos todos en el equipo de gobierno. ¿Qué área podemos decir que son las que dependen de Compromís en la Diputación? Pues Compromís, digamos, cooperación municipal, medio ambiente, modernización informática y turismo, que son las áreas que gestionamos desde Compromís y entenemos, además, que son áreas muy importantes para nosotros. Por ejemplo, el área de medio ambiente era importantísima, no existía, estaba dentro de cooperación municipal y la hemos creado. Nosotros consideramos que esa área era fundamental porque el medio ambiente necesita una repensada, tenemos que cuidar, luchar contra el cambio climático y estamos haciendo todo de manera, vamos, potentísima en el tema de recolzar el pacto de las alcaldías, por ejemplo. ¿Y la relación de una vicepresidenta de Compromís con un presidente de la Diputación del PSOE es buena? La relación Jorge Rodríguez es estupenda. Voy a decir que nosotros tenemos claro, los dos, que necesitamos los unos a los otros, que el PSOE, por si solo no estaría gobernando la Diputación, que si Jorge es presidente es porque va a rebre el voto de Compromís y, evidentemente, teniendo claro que la ciudadanía lo ha vivido así y que va a ser muy difícil tornar a las matrarias absolutas. A mí no me agradan las matrarias absolutas, yo vinc de la política del pacte, el meu partido está acostumado a sentarse a dialogar constantmente y, aleshores, creo que traslladar eso a las administraciones también es bueno, que una institución como la Diputación tenga que sentar a pactar cada cosa, es positivo, porque, finalmente, los acords que se prenen son mucho más positivos para la ciudadanía. Y, por lo tanto, la nuestra relación es buena, porque, además, no es mentira. Voy a decir que tenemos una relación fantástica y, cuando tenemos algún problema en el día a día, siempre somos capaces de sentarse, quedarse por teléfono y, en muy buenos paraules, arreglarlo y ficar pau en aquellas cosas que a veces necesitan ficar pau. En esta nueva etapa de la Diputación de Valencia hay una intención muy clara y manifestada desde el minuto uno de desmarcaros de la imagen que ha tenido durante tanto tiempo esta institución, imagen que generaba noticias negativas de dinero desaparecido, de corrupción, de líos, de escándalos. Bueno, en este tránsito, hacia una Diputación más clara, más transparente, más amigable y más cercana al ciudadano, ¿cómo están yendo las cosas? ¿Se está yendo a la velocidad que queríais o todavía cuesta desprenderse de algunos lastres? La veridad es que no se va a la velocidad que hoy queremos. Nosotros es haber agradado llegar y en cuatro días poder ficar a funcionar un otro tipo de diputación, pero es imposible. Digamos un lastre de 20 años de gobierno del Partido Popular donde, al ser una administración de segunda, la sensación que hemos tenido es que yo era la cova de Alibaba. Estaba todo tan pervertido. Claro, tengamos en cuenta que la administración, además, tiene un funcionamiento ya de por sí muy lento. Y teniendo en cuenta que hay muchísimas causas judiciales en marcha, muchísimas, en cara a su otra secreción marial, pues, claro, es que de vegades, en cara a que no voigues, no pueden funcionar a la velocidad que volem porque es que tenemos a dos per tres allí y demandamos expedients, demandamos recolzamientos del Churgat, la nuestra ayuda la tienen desde el minuto cero, pero llevarse el lastre de la Diputación que furtaba los dinos de los ciudadanos y de los ciudadanos nos va a costar tiempo. Pero no hay eso, es tiempo. María, yo sé que de la supresión de las diputaciones ni hablamos, ¿no? Porque esto... Uf, de la supresión de las diputaciones. Quedó muy bonito para muchos partidos en campaña electoral, pero, claro, cuando ya uno se mete dentro, ve que es un imposible a muy largo plazo. Anem a veure, tots els partits que estem a la Diputació menys el Partit Popular duen en el seu programa electoral que volien suprimir les diputacions. Jo cada vegada que em pregunten, contesta el mateix, que la meua idea i la meua tasca, la del meu partit, la de compromís, és que les diputacions han de suprimir-se, són administracions absolutament obsoletes del segle XVIII, que a més funcionen per províncies, i a mi la muralla provincial és una cosa que enxirria, però sí que és cert que no podem suprimir-les d'avui per a demà, no podem enganyar la ciutadania. Per què? Perquè necessitem una reforma constitucional i això ja no és un partit que es juga així a València, sinó que n'hauria de jugar a Madrid, i vist com estan les coses, ho trobo que va a ser molt complicat. Sí que és cert que mentre que estiguem en la Diputació, anem a intentar fer les coses ben fetes i anem a intentar anar fent passos cap a la transferència de competències. Transferència de competències cap a la Generalitat o bé cap als municipis, perquè sincerament els municipis estan absolutament infrafinançats i nosaltres considerem que una estructura comarcal potent o les mancomunitats tinguin més pes, que sí que podem anar fent-ho, doncs pot anar tendint a aquesta eliminació de les diputacions. Sí, perquè si per això era un botó que eliminarà tots els problemes administratius i legals que permetien que desapareixeran les diputacions i ho pulsàrem, doncs deixaríem a molts ajuntaments abandonats. Aquests ajuntaments necessiten finançament, com tu dices, i potser tutela en la gestió de esa inyecció econòmica que poden recibir? Doncs jo penso que els ajuntaments ja són majors d'edat, però sí que sap que moltes coses encara necessiten un poc que les polítiques generals se traslladen als municipis. Evidentment, cada municipi té una problemàtica, però jo que ets a fer molt de territori em dono compte que quan tu vas a una comarca, al final la problemàtica dels pobles és molt semblant. Si en una comarca tenen un poble, té un problema que no té transport per anar a l'hospital, de la comarca, el poble i el costat del mateix problema. Aleshores, sí que és cert que jo crec que des de les administracions supramunicipals, en aquest cas des de la Diputació, sí que podem intentar també mirar quines polítiques són necessàries per al conjunt, no de la millor de la comarca, sinó d'un conjunt de pobles. Vull dir, això sí que és cert que ho podem anar fent. Els pobles estan passant-ho molt mal, perquè damunt sabem tots com està, i des de Madrid tampoc s'ajuden en l'infrafinançament, està ofegant a molt la llei Montoro, no poden tampoc tindre més personal, vull dir que estan passant-ho molt malament. Però també si es deixarem fer, moltes vegades n'hi haurien alcaldes i alcaldes que podrien decidir invertir en coses que potser no són el que nosaltres consideren que és primordial. L'esperit del Pacte del Botànic, jo crec que n'ha de traslladar-lo a totes les administracions, i el primer són les persones, i les persones es referir a serveis bàsics. Vamos a parlar d'altra área de la Diputació, antes denominada IMELSA, els tribunals diran, ara s'appelle Dibalterra, però, bueno, parece que tampoc hi ha coses molt clares, almenys segon el auditor interno de la Diputació. Què està passant? Les coses no ruedan com debieran. Bueno, ficar a rodar Dibalterra està sent complicat i jo crec que encara molt d'accent, encara la idea d'IMELSA encara no s'ha borrat, però bé, sí que anem a treballar perquè les coses cambien i sí que n'ha de sentar-nos i fer una pensada important respecte al tema de Dibalterra. I, bueno, jo crec que ni si estem, després del Consell d'Administració de AIR, tenim pendent una reunió i pegarle una volteta al tema de Dibalterra. Bueno, pues sabrem en su momento més sobre ese asunto, perquè no s'està fent bé les coses en matèria econòmica, en matèria de contractos... No, anem a veure. Jo crec que ahí, a lo millor, la buta... Nosaltres no estem directament, som consellers, però no estem gestionant el tema de Dibalterra directament. Evidentment, l'auditor interna ha detectat, tampoc són coses, a la meva pare, excessivament greus, però que hi ha que corregir. I el que no podem fer és fer les coses mal faites. Si se'ns ha dit, des de la auditoria, que hi ha coses que se deuen corregir, pues tenen que caminar cap a corregirles. No poden fer res mal faites. I s'ha opting claríssim. Vamos a hablar de otro asunto polémico que, bueno, afecta a la Diputació como ayuntamiento de ayuntamientos y a ti también como perteneciente al Grupo Compromís. Hablamos de los bous al carrer y de esa fiesta tradicional valenciana cuestionada por muchos y defendida a ultranza por otros. Vosotros tenéis vuestro programa político en el cual os manifestasteis claramente, pero luego, a la hora de tomar decisiones hay que tomarlas en algún caso decisiones que no son populares, que igual cuestan votos, que descontentan a una parte mayoritaria o minoritaria, no lo sabemos, de las poblaciones. Bueno, se ha utilizado a veces la consulta ciudadana para, pero de alguna manera, en fin, revestir de democracia estas decisiones que hay que tomar. ¿Cómo estás viendo tú todo este asunto? Bueno, la verdad es que el tema dels bous al carrer es un tema polèmic y eso lo sabemos todos es que han viscut y han nascut en un poble de l'Horta Nord com es el meu, Bonreposo, mira amb ell, que tradicionalmente es poble de bous embolat. Pero yo personalmente no soy taurina, no me agraden los bous, pero sí que es cierto que sé que es un tema polémico. Aleshores, yo considero que en cada poble la realidad de la localidad es una y yo sería partidaria de hacer consulta ciudadana. Cuando en un poble existís la problemática o la ciudadanía te planteja el eliminar o no el bous embolat, si hay en peñas taurinas evidentemente no habrá una parte de la población que estará en contra de la eliminación. Quiero creer que lo mejor que ha de hacer el alcalde, alcaldes, regidores y regidores en este caso es acudir a la consulta ciudadana y lo que han de consenciar a la ciudadanía es que finalmente si la voluntad de un poble es que se eliminen cal eliminarlos y mientras que no siguen así ya es que en pobles que son muy boeros y no se eliminen sí que hemos de vigilar desde las administraciones que no se traspasen ciertas línies rojas vull dir el maltractament animal y hay que intentar erradicarlo de la manera más drástica posible ¿com? Pues evidentemente n'hi ha maneras y maneras de hacer los bous al carrer y yo creo que lo que sí que no han de permitir es que cuando hay en bous n'hi ha que en maltractament si consentim o si desde los ajuntamientos es permet que hay en bous pues evidentemente lo que no n'hi ha que consentir es que n'hi ha en maltractament y otro tema sería pues el tema de que es puga o no financiar el bous desde l'ajuntament creo que eso es un otro tema n'hi ha en ajuntamientos que lo que han fet es directamente eliminar les subvencions porque consideren que es una festa que si se vol hacer que se autofinance y eso también me parece una buena mesura no en diners de la administración no en diners de todo el poble porque todo el poble a lo mejor no está d'acord pero siempre pasar por una consulta ciudadana para mí es imprescindible aunque bueno la consulta en este tema tan delicado pues también siempre crea división en un pueblo ¿verdad? es complejo sí, es muy complejo bueno María José por cierto me dicen que usted no juega al Monopoly para que no le graben contando billetes bueno efectivamente no juega ¿verdad? no porque de efecto el otro día la meua filla me va a decir mare al rey se me va a endure un Monopoly y encara no en chugat y yo digo filla es que efectivamente desde que soy vicepresidenta a la diputación mejor que no en pillen en el 1000-2000-3000 bueno hemos conocido un poquito más a la vicepresidenta de la diputación María Josep Amigo cuáles son sus funciones su papel y bueno seguiremos hablando en el futuro bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a vosaltres es un placer inmens de veridad estar así amb vosaltres compartiendo esta estoneta porque te gusta mucho la radio me agrada me agrada ¿se ha notado? sí tienes ritmo de radio ¿eh? sí pues a la vuestra disposición gracias un saludo hasta luego gracias gracias